donde se han destituido. Y eso no ha sucedido. Y ese juicio político no ha sucedido y parece que no va a suceder. Distinguido también, usted es miembro de la Comisión de Presupuestos. ¿Esa comisión, de qué se trata? Mira, la gente piensa que esa Comisión de Presupuestos evalúa el presupuesto general del Estado. Sí, por eso yo quiero saber. Y no, el presupuesto general del Estado es un documento de interés político. Y por lo tanto, las diferentes bancadas políticas de la Cámara de Diputados no permiten que ellos estar excluidos, las cabezas que dirigen el Congreso, que allá se le llama el liderazgo de la Cámara de Diputados, siempre quieren estar en la comisión que estudia el presupuesto general del Estado. Entonces, esa comisión que generalmente participan, vuelvo y repito, lo que es el liderazgo de la Cámara, no es la comisión de presupuesto a la cual yo pertenezco. Entonces, la comisión de presupuesto, nosotros evaluamos lo que son las ejecutorias presupuestarias del gobierno durante todo el año, evaluamos los proyectos que tienen que ver con presupuestos, como por ejemplo, muchos proyectos de resolución que los diputados solicitan que sean aprobados, pidiéndole al gobierno que incluya tal o cual partida en el presupuesto para desarrollar tal o cual obra. Y todo eso nosotros durante todo el año vivimos trabajándolo. Pero lo que es el presupuesto general del Estado, lo estudia la comisión especial que siempre se saca para eso. Una de las funciones de la Cámara de Diputados es fiscalizar las instituciones del Estado. ¿Por qué no hacen eso? Mira, yo creo que se hace. Yo creo que se hace en mayor o menor medida, como diputados, tenemos facultad para llamar a funcionarios a que vayan a darnos una respuesta de sus acciones. Lo que sucede es que el país generalmente se entera de cosas cuando ya son un escándalo. Entonces, el propio hecho de lo que sucedió con la Cámara de Cuentas es una muestra de que sí se hace. Ahora, nosotros a diario vivimos llamando a funcionarios, llamando a que vayan allá a explicarnos cosas y asociabilizar con ellos algunos temas y en otras ocasiones vamos a las instituciones y se realiza el trabajo. Lo que sucede es que en la mayoría de los casos el trabajo se realiza de manera preventiva y no se llega a convertir en un escándalo porque la Cámara de Diputados actúa antes de que el problema se convierta en una situación inmanejable. Ese video que usted tenía, señor director, de las imágenes del operativo médico, como parte de las actividades que usted mira ahí, que usted está realizando, ¿dónde fue eso, distinguido? Bueno, ese fue en la Gutinita, en la Escuela La Milagrosa. Nosotros hemos realizado en lo que va de estos tres años más de 12 proyectivos médicos en diferentes lugares de la circuncrición en época fuera de campaña. Porque es fácil venir en campaña ahora a tratar de comprar conciencia y a vender sueños y a pintar pajaritos en el aire y lamentablemente muchos se van detrás de esos aparecidos que después van a durar cuatro años sin que nadie lo vea y van a aparecer tres meses antes de las elecciones de nuevo. Entonces, o algunos ni siquiera van a volver a aparecer jamás por la circuncrición. Entonces, como sucedió lamentablemente con el famoso Víctor Gómez Casanova, que allá todavía lo están esperando. Entonces, esos operativos médicos y muchos otros operativos que realizamos con diferentes instituciones, esos se realizan con una fundación americana que se llama Fundación Global Medical Training, que viene al país periódicamente a dar esos servicios gratuitamente. Ellos traen los medicamentos, traen médicos, los médicos y cubren todo. Entonces, nosotros que hacemos el aporte como oficina del diputado Jesús Sogando, lo que tenemos que hacer es buscar la logística del lugar, la logística de las personas que van a participar, la logística de la alimentación mientras estén en el operativo médico y otras logísticas. Pero básicamente el costo grande de esos operativos lo cubre la Fundación Global Medical Training, que está también, tiene una filial aquí en el país, viene siendo como una sucursal, pero también la Fundación Elias Piña Existe, que fue a través de esa fundación que nosotros nos conectamos con la Fundación Global Medical Training. ¿Usted tiene su oficina política en la circuncricción número 2? Sí, aparte de tener mi oficina en la Cámara de Diputados, que es de donde principalmente nosotros despachamos, también nosotros tenemos algunos lugares que no son propiamente la oficina política, tú no la vas a encontrar así, pero sí tenemos fundaciones de algunos amigos, también tenemos oficinas privadas de algunos amigos y algunas casas de algunos compañeros de donde nosotros a veces despachamos y recibimos a los ciudadanos de la circuncricción. ¿Cómo te valora la decisión del presidente de la República Dominicana, Luis Sabina, de aceptar una nueva repostulación a la presidencia de la República? Es el país el que necesita a Luis Sabinader cuatro años más como presidente de la República. ¿Por qué? Bueno, las obras están ahí. Luis Sabinader es un presidente histórico. Prometió que iba a duplicar la tarjeta Súperate y lo ha hecho. Prometió que iba a aumentarle el sueldo a los guardias y policías y ahí está también. Prometió una justicia independiente y la tenemos. Prometió obras de infraestructura como son metro, como son teleférico, como son construcciones para edificaciones de viviendas, como son carreteras, como son hospitales, como son escuelas, como son parques. Yo lo voy a interrumpir. Y otro más. El mayor atractivo, lo que hace la diferencia del presidente Luis Sabinader es la lucha contra la corrupción. La gente, el pueblo dominicano se jartó. Póngamele una jota, señor director, a jartó. ¿Eh? Póngamele una jota a jartó. Se jartó de la corrupción y de la impunidad. Cámbiame la h por una jota. ¿Eh? Se jartó de la corrupción y de la impunidad. Ese es el mayor atractivo que la gente reconoce la buena intención del presidente Luis Sabinader de hacer un gobierno ético. Cuando yo te decía que él prometió una justicia independiente, obviamente en mi mente lo que estaba era eso. Sí. Que aquí, yo te digo, van alrededor de 16 funcionarios que cuando han ido a meter la mano... Yo la he dicho, desde que escucha algo lo quita. ¿Cómo se van a elegir los candidatos a diputados? Por una encuesta, vamos, el partido ha decidido seleccionar los candidatos a diputados por vía de encuesta y eso significa que nosotros tenemos una venda en los ojos. No sabemos el día en que van a encuestar, no sabemos... Si es por teléfono, si es presencial. Es presencial, las encuestas son presenciales, los encuestadores van a ir a las casas de las personas y le van a preguntar de estos candidatos por cuál usted prefiere votar. Y ahí es que es donde esperamos que los ciudadanos de la circuncrición número 2 respondan por Jesús Ogando. ¿Llegamos al final del programa, líder? ¿Viene un mensaje allá a la gente suya de Cristo Rey y de toda esa zona de la circuncación? En Sánchez Kennedy, La Fe, La Agustina, La Agustinita, Cristo Rey, Arroyo Hondo, La Puya, Los Ríos, Los Jardines, El Claré, La Ochocienta, Los Girasoles, Los Peralejos, Fundación Manzano, La Ondonada, La Isabela y Zonas Aledañas reciban a los encuestadores, bríndenle un cafecito, bríndenle un juguito y cuando le pregunten por qué diputado usted va a votar, diga Jesús Ogando. Continúe con esta programación. Televisión Nueva Isabela, TNI, Canal 50 y 1. Dios me trajo al Congreso a ser una voz por la vida, la familia y la patria. Eso he hecho y por su gracia lo seguiré haciendo. Jesús Ogando Diputado, circunscripción número 2, Distrito Nacional. ¡Gracias por ver el video!